Me llamo Álvaro de Marichalar, soy un expedicionario navarro, dando ahora la vuelta al mundo precisamente para conmemorar el quinto centenario de la primera circunnavegación que consiguió Juan Sebastián Elcano, para resaltar entre otras cosas los valores de la hispanidad que celebramos este 12 de octubre de una manera compleja por las circunstancias que nos invaden a los españoles al tener un presidente del gobierno en funciones que está dispuesto a pactar lo que sea incluyendo la destrucción de España con tal de mantenerse en un poder que no sabe ejercer. Vamos a defender la hispanidad, vamos a comprometernos con nuestra historia, nuestras raíces y proclamarla en España, en el resto de Europa y en toda Hispanoamérica. Fuerza, ilusión y jamás tirar la toalla. Que el espíritu de Numancia, tan ligado con la hispanidad, nos motive y nos inspire siempre.